En el antiguo Salón Auditorio de la Universidad Técnica de Machala se reunió el Consejo de la Federación Nacional de los Trabajadores Universitarios y Politécnicos. Así nos comenta Marco Antonio Jacome, presidente de la FENATUPE. Bueno, hoy en la mañana y tarde se estará escuchando el informe de presidencia, informe de tesorería, luego un análisis de la situación nacional, cómo está el país, el tema político también, que como servidores también tenemos que estar al tanto de todo, luego un análisis de lo que está pasando en cada universidad y escuela politécnica del país para también tomar definiciones y luego tomar resoluciones ya que nos permitan ante el Consejo de Educación Superior y ante el Ministerio del Trabajo tratar justamente de buscar algún tipo de solución a nuestras inquietudes y resoluciones. Por otra parte, el rector de la UCMACH, Ingeniero César Quesada, habló sobre la importancia de los servidores públicos en las entidades de educación superior. A la importancia que tiene el sector administrativo en la universidad, creo que siempre va a ser igual que tiene los docentes, igual que tienen los propios alumnos. O sea, en una universidad no puede haber un colectivo más importante que otro. Tenemos que trabajar siempre en conjunto para poder sacar adelante a la universidad y hay que ser respetados los derechos. Y esa es la obligación de usted como dirigente y esa es la obligación que usted tiene que transmitirle también a sus diferentes compañeros en las diferentes áreas de trabajo. Todo el mundo es importante como institución. Muchas veces los discursos acá en la universidad, yo digo, que es tan importante como universidad el rector como el compañero jardinero. Que cada quien tiene que cumplir sus funciones y cumplirlas bien. Y creo que esa es la clave del éxito. Las delegaciones de las diferentes universidades del país mostraron su satisfacción al recibimiento en la Universidad Técnica de Machala. Muy bonito, muy formidable. Felicito a los compañeros por la buena gestión que están haciendo. Excelente, muy bien nos han recibido. En la mañana hemos recorrido lo que es los predios de la institución. Y veo que realmente está avanzando la universidad como tal. Bueno, muy agradecido con los representantes de acá de la Universidad de Machala. Ha sido muy generoso, nos han dado todas las facilidades, nos han hecho un recorrido por los predios de esta universidad. Estamos muy satisfechos, contentos con nuestros hermanos universitarios. Gracias.